... Cruz Roja Cartaya con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad... ...han organizado una batida de limpieza... ...en la zona del Arroyo de la Pontezuela hacia la Ribera... ...la campaña Un Metro Cuadrado... ...se enmarca dentro del proyecto Libera... ...promovido por Ecoembest y la asociación Big Life... ...el alcalde Manuel Barroso... ...se siente defraudado por la cantidad de basura y escombro... ...que se deposita en la zona. Bueno, muy buenos días, hoy estamos colaborando... ...colaborando con la Cruz Roja, una actividad de limpieza... ...sobre todo aquí en la zona de la Ribera... ...y la verdad que un poquito defraudado... ...cuando te metes en esta zona que... ...muchísimamente la transita para pasear, incluso para... ...para pasear a sus mascotas y vemos la cantidad de basura... ...y de escombro y de electrodomésticos viejos, ruedas... ...un poquito, pues aquí también compañero plástico también... ...del campo, la verdad que un poquito defraudado... ...en el tema de cómo tenemos nuestros parajes naturales... ...en este caso, la cantidad de basura que tiene el ciudadano. El Ayuntamiento de la localidad... ...colabora con la aportación de materiales y enseres... ...para llevar a cabo esta batida de limpieza tan necesaria. Fernando Villalobos, voluntario de Cruz Roja Cartaya... ...y coordinador de la actividad... ...hacía un llamamiento a la responsabilidad. Aquí estamos haciendo la campaña de limpieza... ...como todos los años, intentaremos hacer muchas más... ...porque la verdad es que es necesaria la limpieza... ...aquí estamos en la parte del palaje de aquí de la Ribera... ...junto con las Montezuelas, ¿vale?... ...y aquí estamos limpiando esta zona... ...porque está bastante sucia... ...con la colaboración del Ayuntamiento... ...y voluntarios que tenemos aquí... ...la verdad es que doy un llamamiento a todos los voluntarios... ...y a todo el mundo, porque esto es de todo el mundo, ¿vale?... ...porque la limpieza del campo hay que tener la limpia... ...porque es penoso como está esta zona... ...la mala estará viviendo la cantidad de basura que hay... ...y vamos a ser un poco responsables entre todo el mundo... ...ayudar y limpiar, y bueno, aquí hay punto limpio... ...para llevar la basura al punto limpio". La jornada se desarrolló el pasado domingo 24 de septiembre... ...durante toda la mañana... ...el propio Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía... ...y apela a la colaboración con el cuidado del medio ambiente. Aquí estamos hoy colaborando con la batida de limpieza... ...que ha promovido Cruz Rojas... ...el Ayuntamiento de Cartaya promueve... ...con diversas aportaciones materiales... ...algunas personas que voluntariamente se han acercado... ...esto pues evidentemente es un empezar y no acabar... ...porque son muchísimas las basuras que hay por el campo de Cartaya... ...el marisma, los pinares, playas... ...y desde este verano... ...pues estamos ya concienciando a la gente... ...de que esto no puede ser así. Vamos a organizar una serie de actuaciones de limpieza... ...con un tema de voluntariado... ...evidentemente aparte de lo que el Ayuntamiento... ...con sus medios propios pueda organizar... ...y la idea es que todo el pueblo de Cartaya... ...y nuestros visitantes... ...pues vayan cogiendo conciencia de que el medio ambiente hay que cuidarlo... ...de que no se pueden tirar las basuras al campo... ...que para eso tenemos un servicio de limpieza, de contenedores y demás... ...pero el Ayuntamiento siempre va a estar encima... ...de cualquier residuo, de cualquier acopio... ...de cualquier situación que dé mala imagen al pueblo... ...y contamine el medio ambiente. Yo hago un llamamiento al pueblo de Cartaya... ...que en las próximas actuaciones... ...que iremos publicando periódicamente... ...que no podemos hacerlo todos los días evidentemente... ...pero periódicamente, en momentos puntuales... ...cambiando fechas para que todo el mundo se pueda ir adaptando... ...a los horarios y calendarios que tengamos". La jornada se desarrolló el pasado domingo 24 de septiembre... ...durante toda la mañana... ...el propio Ayuntamiento... ...hace un llamamiento a la ciudadanía... ...y apela a la colaboración con el cuidado del medio ambiente.